Vamos a bailar, sacan a bailar sabroso Se llaman las cumbias de la subomía ¡Ay, linda vida! Mira que ritmo, mira que ritmo Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar ¡Ay, linda vida! Se llaman las cumbias, la primita de Franca ¡Ay, linda vida! Mira que ritmo, mira que ritmo, mira que ritmo ¡Ay, linda vida! Vamos a bailar por uno ¡Fuélame! Gran amigo, gran escarrón, gran pilar El sonido maravilloso de Apael Y los vibrazos de Scorpio, gracias Editoral de Luis ¡Gracias! Me llevo a mi cabrón, Don Andrade Con el santos del sol Que salta a otro lado del muro Cumple D De las cumbias ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete! 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 ¡Cumbia! 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 ¡Cumb Toma su merveño, Santiago Prado. El sonido de la Juro de Luz.